Muy bien ¿Cómo estás? ¿Eh? ¡Moy sí! ¿Eh? ¿Cómo estás? ¡Moy sí! Ahí está el destructor de plantitas ¿Eh? ¡Moy sí! ¡Vení, vení! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Sacate! ¡Sacate esa planta! ¡Bien! ¡Despacio! ¡Despacio! Muy bien ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¡Mirá qué lindo que está mi gordo! A ver, vamos a cambiar el ángulo a ver si se filma mejor ¡Vení acá, tontín! ¡Bien! También un boy el angulito de la luz ¡Muy bien! ¡Muy! ¡Mirá! ¡Vamos a ver la colita, todo! ¡Muy bien! ¡Muy sí! ¡A ver! ¡Aletia! ¡Aletia! ¡Aaah! ¡Despacito! ¡No seas tonto! ¡No seas tonto! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡A ver, a ver! Lástima que no hay nadie que me filme hoy porque si no lo agarra este mocoso ¡A ver, Lalita! ¡A ver, Lalita! ¡A ver, Lalita! ¡Lalita! ¡Muy bien! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡No seas tonto! ¡No seas tonto! ¡Mirá cómo le hago mimo en la espaldita! ¡Muy bien el mori! ¡Muy bien! ¡Mimo en la espalda! ¡Mimo! ¡Mucho mimo! ¡No! ¡Es una cámara! ¡No es algo para picotear! ¡Mucho mimo! ¡Mimo! ¡Mimo! ¡Vení! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien acá! ¡Uf! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡No te voy a dejar lo que vos querés! ¡No te voy a dejar hacer lo que vos querés! ¡Eh! ¡A ver! ¡La manita! ¡La patita! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tu juego! ¡Uf! ¡Muy bien! ¡Uf! ¡A ver! ¡Abra! ¡Abra la ala! ¡Muy sí! ¡Muy sí! ¡Abra la sala! ¡La salita! ¡La salita! ¡Muy bien! ¡Eh! 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 ¡Bueno! ¡Mi bebé! ¡Bien! ¡A ver! ¡Vamos a ver! Esto pone la cámara Ahí, ahí No, pero ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Ven! ¡Muy bien! ¡Mira! 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 Muy bien acá! ¡Aca! ¡Mira! ¡Mira! ¡Muy sí! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Quietito! 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 ¡Mira! 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 ¡Muy sí! ¡Muy sí! Mojito, mojito, mojito Muy bien, a ver, a ver Mira, mira, mira Muy bien, te voy a poner adentro Vení Muy bien, vení, vení Vamos, vamos, ahí, ahí Ahí